Bueno, que tengo tanto de semillas para ver nada, pero no se ve bien la frente, la espera, como es el suelo, el color, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todavía está temprano, acá en Puerto Rico. En aquella, en otro lugar, en ese lugar, ahí está, ya se ve, y todos estos son propiedades para criar animales, no sé, nada más, pero en el rito, va a hacer videos, va a hacer videos, y vamos, va a hacer videos, como es el show, van a hacer videos, como es el vídeo, van a hacer videos, No hay nada más Para que se quede tanto de la venta, para que no hay gas aquí. Y se ve que hay que tomarme en aquí. Por parte del chico. Usa que hay que hacer un buen, se ni en el carro. Y luego se va a poinar. Se ve que hay que tomarme. Mierda, pero que la siento del camión, ¿verdad? No, 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 no. una casa, una casa el barrio esta la esta no se duro esta vio lo peido hay un barrio aqui hay muchos maños hay un barrio hay un barrio y bien y bien y bien y bien eso está y bien y bien y marquinaria que vayan metiendo demasiada intensidad de tenerlo con las paredes las paredes en el lado de donde tenemos que tenerlo aquí hay que tenerlo aquí hay una entrada interneña aquí hay una entrada interneña aquí hay una entrada interneña y aquí hay una entrada interneña y ese está todo ahí se puede ver qué es lo que va a ver qué es lo que nos va a ver qué es lo que nos va a ver qué es lo que nos va a ver ese es lo que nos va a ver vamos a tomar el video aquí Chicho mi niño el video te ve que se hace así así se ve todo esto hay gente en esa esquina hay gente en casa en el pueblo hay gente en la casa no se olviden de suscribirse al canal de Youtube dale like dale la campanita para más notificaciones que nadie sabe estamos en un camión mañana podemos estar en un bote en un avión dentro del tractor en el banco salgamos las detalles voy a vendar un buen camión este ehhh buen rumor que tiene pluses 28 camiones ceas de madera 22 22 tras la mano Emparreda hasta 700 millas 700 millas 700 millas Amén